Y a mi mujer no me quiere porque me vivo tomando Ya me quebró la hielera y me vive amenazando Dice que me va a dejar si me sigo parrandeando Que me dejé no me importa, mujeres a mi me sobran Pues lo que más me preocupa que me quebró la hielera Porque en ella las cervezas las llevaba donde quiera Cuando ella y yo éramos novios Nunca me he reprosionado Siempre decía que borracho a ella yo más le gustaba Pero hoy que estamos casados la he notado muy cambiada Así son las cosas Y así son las mujeres No sé por qué se preocupa Si yo siempre doy el gasto Y mi cariño lo tiene Aunque me mire borracho Y aunque ande yo en la parranda Voy a caer en sus brazos Amigos tengan cuidado La mujer nos da tres brincos El primero a la rodilla El segundo a la cintura Pero el tercero va al hombro No dejen que se le suba Ya con esta me despido Me voy por otra hielera La llenaré de cervezas Aunque mi mujer no quiera Para que sepa quién manda Seguimos la borrachera Yo siempre doy la boca